Estas enfocado en música cristiana, nacional e internacional DJ José Ángel Estas en sintonía en La Visión del Reino Desde Panamá, el mundo entero escucha La Visión del Reino Desde Panamá, el mundo entero escucha La Visión del Reino Desde Panamá, el mundo entero escucha La Visión del Reino Nacional e internacional Estas en sintonía en La Visión del Reino 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 I just wanna worship you my God Lord I lift your name on high You are Jehovah, that is your name My whole life I live for you You're the Alpha and Omega, Baba, you are the way You're the lily of the valley, my God, you're it Right in the wilderness, love you made the way You're my hero, you're my life You're my maker, you're my king You're the reason why I live, you're the reason I sing When the enemy, they got all of the children away And now we're living our lives on a victory parade You're the most Estás en Sintonia, en la visión del reino DJ José Ángel You're the most And now we're living our lives on a victory parade The should still be even thank you But everyone else, is it happening? Over akkor Instá presenter Link 'Man Indian Da ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos transmitiendo en vivo a través de la visión del reloj Música Baraka zako, usifikiewa Uwacha uepo wako, ufikiewale Uwacha baraka zako, usifikiewa Wema wako nafadili zinifuatemi Wema wako nafadili zinifuatemi Na baraka zako na rehema zinifuatemi Diwacha baraka zako na rehema zinifuatemi 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 Zinifuati 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 Estás enfocado en música cristiana Nacional e internacional